Y bien, nos conectamos a esta hora con la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, en el oeste de Colombia, enmarcada por una cordillera de los Andes impresionantes. Y allá, en la ciudad de Armenia, se encuentra nada más y nada menos que María Andrea Silva. María Andrea, muy buenas tardes y bienvenida a su código urbano. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Felices, contentos, tenemos a María Andrea Silva Londoño, abogada litigante especializada en procesos civiles, comerciales, migratorios y visas y asuntos internacionales. Así que, María Andrea, bienvenida a su código urbano. ¿Y cómo vamos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros contentos, felices, porque hace mucho no hablábamos del derecho, pero antes que nada, cuéntenos, María Andrea, ¿cómo está el clima ya en Armenia? Está muy soleado, muy calientico, a veces hace mucho frío, pero esta semana ha estado caliente. Bien, está saliendo el mono por allá, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. María Andrea Silva Londoño, abogada litigante acá en código urbano. Pues empecemos por el comienzo, María Andrea. ¿Qué la motivó o de dónde nació ese amor y esas ganas de estudiar derecho y por qué los asuntos migratorios le llaman tanto la atención? Desde pequeña, siempre supo que quería estudiar derecho, veía como situaciones de injusticia y situaciones de problemas que tienen las personas en su cotidianidad y quería tener las herramientas necesarias para poder ayudarlos y decirles que habían, valga la redundancia, herramientas para proteger sus derechos. Entonces, desde ahí empecé a averiguar e investigar un poco sobre qué podía estudiar y fue derecho. De hecho, desde siempre nunca tuve como otra carrera en mi cabeza, siempre fue estudiar derecho. Y empecé con asuntos migratorios porque hice mi práctica en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque siempre tenía en mente especializarme en algo de derecho internacional. Y allá, haciendo mi práctica, empecé a ver muchos temas referentes al derecho migratorio, a las visas, a los tratados internacionales. Entonces, después de terminar mi práctica, ya desde graduarme, empecé como en este proceso de lanzarme como litigante en el derecho migratorio y de visas. Nos gusta muchísimo eso porque poco se sabe o poco se habla de esto, de los derechos que tienen los migrantes, no solamente en Colombia y en el mundo. María Andrea, ¿qué tipos de casos suelen manejar o suele usted manejar y cuáles son los principales desafíos que usted enfrenta con estos casos? Bueno, pues en este momento estoy manejando sobre todo procesos de visas de extranjeros que quieren venir a Colombia. Nosotros en Colombia tenemos varios tipos de visas y cada una se divide en otros tipos, por decirlo así. Entonces, sobre todo en el eje cafetero, hay mucho flujo de extranjeros que quieren, que se pensionaron en su país de origen y quieren establecerse acá, en esta área de Colombia, porque es un área muy económica, muy tranquila y con mucha cultura. Por ahora los estoy como guiando y asesorando en su trámite de visa. Si bien este trámite es discrecional, es decir que los oficiales, los agentes y los asesores de visas son los que tienen la última palabra de si se les da o no la visa a los extranjeros, a los extranjeros, pues mi trabajo es asesorarlos y hacer un trabajo muy diligente para que el proceso sea lo más exitoso posible. No quiere decir que porque hayan contratado a un abogado o abogada migratoria ya su visa va a ser positiva o aprobada. Esto tiene ciertos requisitos y muchos solicitantes no saben de estos requisitos o no conocen los cambios en la ley. Hace poco hubo un cambio de ley respecto a esto y se suman más requisitos para solicitar una visa. Entonces digamos que no es un problema, pero algo que se ve mucho es que muchos extranjeros y de hecho en el común se ve que la gente no sabe la diferencia entre a qué entidad se le debe solicitar una visa. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos Migración Colombia y Cancillería. Si bien Migración Colombia está adscrita a Cancillería, es parte de Cancillería, son diferentes, las visas se piden directamente a Cancillería, en cambio Migración Colombia es la que ejerce como ese control migratorio de tanto extranjeros como colombianos dentro del territorio colombiano. Entonces, ese es como el mayor problema que tienen los solicitantes al no conocer a qué entidad deben dirigirse para saber cuáles son los requisitos para solicitar a la visa. Bien, también a esta hora vinculamos a la mesa de trabajo a nuestra Sofía Londoño. Sofía, ¿cómo ve a nuestra invitada el día de hoy? Hola Julián y hola a todos nuestros oyentes. Yo estoy feliz de estar acá con mi hermana, porque sí, ella es mi hermana. No sé si ustedes ven el parecido o de pronto, mejor dicho, la corpita de la oreja, pero ella es mi hermana. Estoy feliz de ver cómo ha logrado tener tanto conocimiento y ser líder en lo que es la migración de extranjeros a Colombia. ¿Por qué? Porque muchas personas se quieren ir del país diciendo que queman el presidente, que queman la inseguridad, que es que Colombia no está desarrollada, que esto y que lo otro. Y personas de los países que son supuestamente súper desarrollados y todo, quieren venir a vivir a Colombia, porque Colombia tiene cultura, colores, comida fresca, tiene bailes, tiene una calidad de vida, conexiones en tanto a las personas. Usted puede salir a hablar con un vecino, se siente más acompañado, puede coger un taxi, puede coger un transmilenio o lo que sea y conectarse con el país y con las personas del país. Por eso me parece súper lindo que como colombianos sepamos que nuestro país está siendo admirado por muchísimos extranjeros, tanto así que se quieren quedar en Colombia. Lo importante de que estos extranjeros se queden en Colombia es que se queden con una visa que les permite estar acá y que ellos no evadan impuestos y no hagan daños a nuestro país como una gentrificación, como se está dando en Medellín, sino que las cosas se den de forma ordenada para que nosotros tengamos el control de nuestro país y podamos vincular a cada persona que literalmente hagan a nuestro país mucho más que muchos colombianos. Es que el riesgo, Sofía, es que te quieras quedar. Exactamente. Bien. María Andrea, cuéntenos, ¿qué habilidades consideras imprescindibles para ser un buen abogado litigante en asuntos migratorios? Bueno, claramente conocer muy bien la ley, los cambios, estar atento a todas las noticias y la coyuntura mundial, ser muy diligente al realizar los procesos de visado, pedir todo el tiempo que los documentos de los solicitantes estén renovados. En sí es estar muy concentrado en cuáles son los documentos necesarios y pertinentes para hacer el proceso de visa. Y claramente conocer la coyuntura mundial, conocer cuáles son las, por lo que quiere venir esta persona, no quiere decir que porque sea de un extranjero, entonces se le puede dar una visa, sí porque sí, sino que saber qué quiere hacer, que no le vaya a hacer daño al país, que no venga por ejemplo al turismo sexual, que no venga a buscar drogas o evadir impuestos o por el contrario, cuando quieren venir a invertir acá, busquen porque la mano de la obra sea mucho más económica, entonces por eso quieran estar acá solamente, sí. Hay muchas cosas que mirar siempre para que el país esté protegido y le podamos dar también a ellos una buena bienvenida y estar protegidos todos. Bien, a esta hora nos reporta Sintonía Felipe Farfán y dice que parecen dos gotas de agua, las dos igual de bonitas. Ah, chévere. Muchísimas gracias. Hay nuestros oyentes pendientes y conectados con nuestra tremenda invitada hoy aquí en Código Urbano. María Andrea, cuéntenos, ¿cómo usted se mantiene al día con las leyes y las regulaciones que afectan a los ciudadanos extranjeros y nacionales? Bueno, pues sobre todo en las páginas web de las entidades públicas como Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores y ya con todo las redes sociales que existen, estas páginas están constantemente actualizando sus leyes, entonces ahí podemos encontrar el decreto, la resolución, la ley nueva, entonces estar siempre metido en las redes sociales de las entidades públicas, en algunas revistas jurídicas que nos dan siempre los proyectos de ley que hay, los que ya están en vigencia, bueno, cosas así, así mantengo pues al día en las noticias referentes a migración. Oiga, Sofía, ¿así de bonito habla su hermana allá en la casa o no? Sí, así de bonito habla ella. A veces se enoja, pero de resto no, así habla, habla bien. Sí, porque se nota que sabe y se nota que los clientes que tiene María Andrea la contactan muchísimo porque precisamente se nota que tiene el conocimiento y que tiene el amor por ayudar a los nacionales y a los connacionales. María Andrea, ¿usted cómo se comunica o cómo asesora a sus clientes durante el proceso de litigio? Bueno, pues, a Canela de Cafetera tengo un contacto directo con mis clientes, estoy todo el tiempo contactándome con ellos o encontrándome con ellos para, porque me gusta más tener una reunión presencial, pero evidentemente si son de otros lugares, pues mis reuniones son online. Estoy 24-7 disponible para mis clientes porque sé que para ellos no solamente soy su abogada o su guía en el trámite de visa, sino también una amiga porque muchos llegan solos al país. Entonces, me gusta darles como esa tranquilidad de que no están solos, de que pueden contar conmigo en cualquier momento. Entonces, yo digo que mantengo una comunicación con ellos. Estoy disponible para ellos. Bien. Ah, ¿qué tal, Andrés? Así de bonito habla nuestra queridísima invitada hoy a Cancoy Urbano. No, chévere, chévere. Y pues, hay varias personas que de pronto necesitan todos esos procesos, entonces ya saben que pueden contar con Andrea para resolver todos, tanto estos procesos como las dudas que tengan. Uy, sí, porque fíjese que María Andrea maneja asuntos migratorios como visas, migración, nacionalidad, refugios y estas cosas. Oiga, María Andrea, ¿qué es eso o qué significa la palabra apatria? Bueno, la palabra apatria, bueno, es un poco complicada de decir, pero es simplemente cuando una persona sale de su país de origen y, por ejemplo, sale sin un documento que le diga esta persona es de tal país, ¿sí? Entonces, es como que no tiene nacionalidad. Es una persona que no tiene nacionalidad. No tiene una cédula, no tiene un registro civil, no tiene un acta de nacimiento. Entonces, con los tratados internacionales se ha buscado proteger a estas personas y, por ejemplo, en Colombia, cuando llega una persona apatria, Colombia está en la obligación de darle la nacionalidad colombiana a esas personas. Uy, bien, y es que Sofía me hizo acordar esa palabra de nuestro queridísimo científico Albert Einstein, que él decía, yo quiero renunciar a todas las nacionalidades del mundo y simplemente quiero tener mi nacionalidad de ciudadano del planeta. Esa sería la nacionalidad perfecta, porque todos debemos, tenemos que estar en cualquier, o sea, podemos estar en cualquier país sin que nos sintamos tan extraños y que nos respeten nuestros derechos, que no nos traten tan diferente. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tratan a la gente, a los que viven acá y que son ciudadanos, mejor que a las otras personas. Entonces, si uno es latino, del Medio Oriente, lo tratan horrible. Siento que eso es una idea equivocada del mundo, de cómo tratar a las personas simplemente por su raza o de dónde vienen. Totalmente de acuerdo, Sofía, porque ya es hora de que nos demos cuenta que todos los seres humanos del planeta somos iguales y tenemos los mismos sueños. Bien, ahí estamos. Así es. No está Sofía ahí en vivo y en directo con Código Urbano. María Andrea, cuéntenos, usted cómo elabora sus estrategias de defensa y qué criterios usted utiliza para decidir si ir o no a un juicio o buscar una solución alternativa. Bueno, pues en este momento que manejo el trámite de visas mayormente, este es un trámite que no tiene nada judicial, es un trámite meramente con la administración. Entonces, pues ahí no, digamos que no hay tanto lugar a llegar a un estado judicial. Por el contrario, cuando hablamos, por ejemplo, que me han llegado algunos casos de con nacionales en el exterior que no están siendo protegidos sus derechos como colombianos en el exterior. Es decir, si ustedes ven que hay un consulado en Estados Unidos, un consulado colombiano en Estados Unidos, es porque la idea principal es proteger y acompañar a esos colombianos. Pero sí ha visto que muchas veces estos colombianos no tienen el acceso directo a la entidad, entonces se demoran en conseguir una cita para pasaportes, se demoran en hacer ciertos trámites necesarios, entonces les hacen incurrir en casos de venir al país para poder hacer estos trámites. Entonces, cuando ya después de enviar muchos derechos de petición, de enviar muchas quejas, de ser muy conciliadora en el tema de por favor, pendiente, esta persona está buscando todo el tiempo el acceso a la administración y no se ha encontrado, pues ahí ya es cuando digo, es necesario entrar a hacer una acción de tutela o algún proceso pertinente para la protección de los derechos de los con nacionales. Chévere, eso está muy importante porque muchos desconocen de ese tema. Estamos con María Andrea Silva Londoño, abogada litigante especializada en asuntos migratorios como visas, migración, nacionalidad y refugio. María Andrea, cuéntenos, ¿qué casos la han marcado más profesionalmente o personalmente y por qué? Bueno, uno de mis clientes que más quiero, él se volvió mi amigo, él ama a Colombia y es una persona que busca todo el tiempo el bien de cada persona colombiana que conoce. La persona extranjera le dice que venga a Colombia, que viva aquí, solo ve lo bueno de Colombia, Colombia, entonces él me ha motivado mucho a seguir adelante con mi proyecto de vida, de ser litigante, de ser independiente y de trabajar, de seguir trabajando en esto de migración, de visas, teniendo pues sus dificultades como todos los trabajos, él me ha motivado a seguir adelante con esto y me motiva a poder entregarle a las personas la oportunidad de tener un buen proceso para adquirir su visa y obviamente me motiva muchísimo poder ayudar a los nacionales que se sienten tan desprotegidos por la administración, por el Estado, por el gobierno. Entonces, sí, eso es lo que más me motiva a seguir adelante con mi proyecto de vida. Uy, y es que eso es bonito, Sofía, porque fíjese, cuando se hacen las cosas con cariño y con amor, los amigos van llegando y le van diciendo a uno, qué buen trabajo es usted, sígalo haciendo así, porque vale la pena, ¿no? Sí, así es, Julián. Hay que seguir el camino que Dios le puso a uno o el universo, lo que sea. Seguramente ella tendrá un montón de anécdotas. Yo me acuerdo una anécdota de una niña que fue, que estuvo con, bueno, que supuestamente había sido violada por el papá y era mentira y ya después de que el papá estaba en la cárcel, entonces la niña, que ya no era una niña, sino un adolescente, dijo que no, que su mamá le había dicho, que dijera que el papá la había violado y después de que el hombre había estado un montón de años en la cárcel. Como hermana, yo siento que a mí me marcó mucho esa anécdota porque estamos acostumbrados y es verdad, las mujeres sufren más que los hombres en este mundo se ha visto desde la historia. Sin embargo, muchas veces los hombres sufren por culpa de algunas mujeres. Entonces este caso a mí me marcó un montón. Yo recuerdo que yo estaba estudiando en la universidad, contaba mucho de este caso, siempre escuchaba y siempre quería saber más de este, así haya pasado el semestre y ya los profesores hayan cambiado y no se podía contar más del caso. Yo siempre estaba presente, yo siempre pensaba en ese caso. A mí me marcó mucho ese caso como espectadora. A ella le marcó el de su cliente que realmente es una persona sola, que vienen a Colombia porque ven todo lo lindo de Colombia, todo lo lindo de Colombia que muchos colombianos no son capaces de ver y solo ven a través de los ojos de los extranjeros cuando los extranjeros muestran que Colombia es un gran país y que tienen los y los países del mundo tienen también guerrillas, tienen problemas, tienen escasez, tienen desigualdad, etcétera. Y es que Sofía para ser periodista o abogado sin duda hay que ser buena persona. Sí, totalmente y no dejar de corromper de nadie y saber que ella está acá, ella está allá en Colombia y quiere que personas extranjeras vivan en Colombia, pero que las personas extranjeras que vivan en Colombia no ayuden a formar desigualdad, no sean para explotación laboral, no sean para el turismo sexual, etcétera, que también me parece importante que nosotros todos tengamos en cuenta porque así sea que yo soy periodista y crea que ese tipo de actividades no van a afectar mi vida cotidiana, pues sí lo hacen porque afectan mi país. Totalmente de acuerdo Sofía. María Andrea, cuéntenos, usted qué opina sobre la situación actual de los derechos migratorios en Colombia y en el mundo? Bueno, estamos en este momento en una problemática social a nivel global, si bien se está tratando de manejar y de que los convenios de derechos humanos, los tratados, las grandes ONGs buscan la protección y garantía de los derechos fundamentales. Vemos que muchos países todavía son muy reacios a implementar una política de protección y garantía de los derechos de los migrantes. Todavía se ve como si migrar fuera un delito, todavía hay ciertos prejuicios para los migrantes siempre se tiene como la misma concepción de que un migrante viene a quitarle el trabajo a un local o bueno, cosas así, se genera mucha xenofobia. Entonces creo que todavía nos queda un camino muy largo de concientizarnos cada uno de que todos tenemos derecho a migrar, de que aparte de que queremos ser bienvenidos nosotros también, darle bienvenida a las personas que se movilizan, que vienen a nuestro país, ya sea Colombia, Estados Unidos, México, en el país que sea, pues ser buenos receptores de migrantes, apoyarlos porque sin duda ellos también aportan mucho para los países, aportan en conocimiento, en economía, en trabajo. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esos prejuicios que tenemos de los migrantes y que cada persona vaya ayudando a eso para que los grandes estadios de los gobiernos y de los estados empiecen a tener una política de protección y que haya más facultad para exigirle a los países y a los presidentes protección a los derechos humanos de los migrantes. Sí, eso es importante. Y a propósito de la protección, María Andrea, cuéntenos cómo fue su paso por la unidad de restitución de tierras aquí en Colombia. Bueno, fue un paso corto, pero lo aproveché muchísimo, aprendí mucho, conocí mucho, me di cuenta de muchas dificultades que hay en el país, me di cuenta del sufrimiento de las personas que han vivido la guerra directamente, me di cuenta de que dentro de nuestro mismo país hay inmigración por cuenta del desplazamiento forzado. Entonces fue enriquecedor, fueron pocos meses, pero aprendí muchísimo y bueno, me encantó estar allá. Bueno, buenísimo. Fíjese, Sofía, que tenemos muchos saludos, uno de ellos es de Andrés Astoque y dice, señores, quiero saber cuál de las dos hermanas es la que da mejores regalos en diciembre. No, yo siento que ella, no solo en diciembre, sino que ella todo el tiempo está buscando como, ay, es que a esta persona le hace falta esto, entonces lo voy a comprar. Oiga, hace falta esto para la casa de mi mamá, o hace falta esto para la casa de nosotras, hace falta esto para tal cosa y ella lo tiene presente. A veces, como yo vivo fuera del país, pues algunas veces sí les llevo cositas que yo sé que les gustan y que allá de pronto son un poquito más caros y acá uno puede ir a comprarlo más económico por todos los descuentos que hay, porque yo soy una loca de los descuentos. O sea, yo nunca van a ver que voy a comprar algo en su precio total si lo puedo comprar en descuentos. O sea, no voy a dejar que toda mi plata se la lleve a una tienda cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que ella es la mejor dando regalos en diciembre. Sin embargo, como vivo lejos, puedo llevar algunos regalitos cuando vuelva de Estados Unidos. Ay, qué bonito, chévere eso y esa familia tan bonita que ustedes tienen. María Andrea, cuéntenos, ¿qué consejos le daría a alguien que quiere dedicarse al derecho de extranjería? Bueno, que primero no tenga prejuicios, que esté siempre con la condición de apoyar a las personas, de estar 24-7. Yo me he dado cuenta en este tiempo que no puedo ser una oficina que trabaja de 8 a 5, sino que tengo que estar presente para ellos. Entonces, creo que es muy importante tener esa disposición de ayudarlos siempre, porque puede aparecer un problema a cualquier hora del día o de la noche. Estudiar mucho sobre los derechos fundamentales, los tratados internacionales, qué países han ratificado los tratados, los derechos de los migrantes. Entonces, bueno, yo todavía estoy aprendiendo, apenas llevo muy poco en esto, y el derecho migratorio en Colombia es inmenso, en el mundo debe ser exageradamente grande. Por ahora me estoy enfocando en el derecho en Colombia, en el derecho migratorio en Colombia, pero mi proyección a futuro es poder apoyar a migrantes de todo el mundo, en otros países. Ay, qué bonito eso. María Andrea, ¿qué le dicen sus clientes? ¿Cómo? ¿Qué le dicen sus clientes? Bueno, mis clientes están muy contentos porque han encontrado como ese apoyo, han encontrado que tengo, que estoy en constante aprendizaje, que si no sé algo, lo averiguo, que tengo pues todavía la experiencia que viví en mi práctica de la cancillería, tengo como, aprendí muchísimo allá, entonces a ellos eso les da un poco de tranquilidad porque entienden que tengo también el conocimiento de la otra parte. Bien, pues Andrés, como dirían por ahí, más preparada que un cumis. Ella es. Sí, las dos hermanas tienen mucho conocimiento y poder y bueno, eso es chévere, porque bueno, ahí es donde uno se da cuenta de que la mujer tiene el poder. Sí, ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Facturan. Sí, señor. ¿Usted se imagina una reunión de la familia Londoño en diciembre? Hablarán de derecho, de periodismo, de un montón de cosas bien chéveres y uno no sale aburrido. Sí, es verdad, no, aquí no salimos aburridos. Invitadísimos, invitadísimos al Quindío en diciembre. Me imagino esas fiestas decembrinas allá con toda la familia Silva Londoño en Quindío. Oiga, María Andrea, finalmente cuéntanos sus números de contacto, redes sociales, para que desde ya todas las personas que están con estas dudas del derecho migratorio y de estos asuntos de visas, de migración, de nacionalidad y de refugios la contacten y comiencen ya a aprovechar ese servicio tan bonito que usted está ofreciendo. Claro que sí, bueno, mis redes sociales son en Instagram, abogada María Andrea Silva Londoño. Mi número de WhatsApp es 311-773-4987. También hago parte de una firma de abogados que se llama Monroy y Restrepo Consultores. Allá los podemos atender en procesos civiles, comerciales, etcétera. Entonces, entre todos los podemos apoyar. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, WhatsApp. Buenísimo. Pues, Sofía, felicitaciones por tener una hermana tan bonita y tan súper, súper, súper pila y tan entregada al mundo del derecho. Juli, muchísimas gracias a ti por permitirnos mostrar algo más sobre estos migrantes que llegan a Colombia y no solo esas noticias que vemos de turistas que están generando gentrificación en Colombia, etcétera. A Andrés, a Juan, porque están abiertos a escuchar este tipo de personas y lo hacen de una manera muy linda, muy especial, muy dedicada. Bien. Y que los agradezco mucho. Pues, María Andrea, mándenle un saludo, señora, ah, no, perdón, abogada, María Andrea Silva Londoño, mándenle un saludo a todos los oyentes de la OYMJTL y bienvenida acá a su casa cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación, por haberme escuchado y darme este espacio. Les mando un saludo a todos los oyentes. Si necesitan algo, pueden contactarse conmigo, es disponible para ustedes. Mi grupo de compañeros también están disponibles para solucionar sus problemas jurídicos o judiciales. Así que, bienvenidos siempre. Bien. Y una última pregunta que nos escribe Sebastián, ahí en nuestras redes sociales, se dice, ¿qué tan caro es el golpe? O sea, ¿qué tan costosos son los servicios de María Andrea? Bueno, es muy accesible, el precio que manejo es muy accesible. Más o menos una consultoría está entre 20 dólares y 50 dólares y los precios de las visas dependen, pues, del tipo de visa. Algunas son más costosas, otras son más económicas y los procesos civiles y comerciales también tienen su tarifa. Buenísimo, pues, señores, ahí está nuestra invitada, María Andrea Silva Londoño, desde la ciudad de Armenia, capital del departamento del Kindío, especialista en todo el derecho de los procesos civiles, pues, aquí estuvo en Código Urbano. Vamos a la siguiente pausa de código y ya venimos con la parte final de nuestro programa hoy acá en la OYMUJTL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!